Organismo de Socorro adelanta la búsqueda de una persona desaparecida en el río Magdalena, víctima de un accidente fluvial ocurrido en el municipio de La Gloria Cesar. En la embarcación se desplazaban 12 personas, de las cuales 11 ya fueron rescatadas. Continuamos a través de Antequera Noticias, reportando cómo están los niveles del río Magdalena. En las últimas horas sigue aumentando su caudal a la altura del municipio de Tamalameque. Estamos aquí en el corregimiento de Puerto Boca. Como ustedes pueden ver, sigue creciendo el río en las últimas horas y esto pues tiene preocupado a todos los moradores de este sector. Nos despedimos para todos los seguidores de Antequera Noticias, desde el hermoso corregimiento de Puerto Boca.